Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, ya soy Mr. Luis y estas son mis redes sociales. Así que lo primero que tenéis que hacer y que os pido hoy es que me sigáis en redes sociales para estar al tanto de todo lo que ocurre en el canal. Y después darle a like, suscribiros y compartir. Eso pues para empezar. Después, hoy, ¿qué os traigo? Os traigo algo que me estáis pidiendo muchos, que me lleváis pidiendo pues desde que salió la actualización. Luis, tráenos aldeas defensivas, tráenos aldeas defensivas para THs 8, 9, 10, 11, para todos los THs. Vale, fenómeno. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Pues que tenemos una nueva defensa, pero ha cambiado algo más. Ha cambiado mucho más en el juego. Que ya no tenemos a los mineros. Que ya no sabemos cuando cerramos el juego con qué nos van a atacar. Si con dragones, si con globos, si con boleros, si con duendes. No lo sabemos. Ahora mismo hay muchas maneras de ser atacado. Con lo cual, lo primero de todo, lo que yo diría es, ballestas arriba, ballestas arriba. Que esto se pone complicado. Que esto empieza a ser un descontrol. Os voy a enseñar la mía para empezar. TH11. ¿Por qué? Pues porque es una defensa que, hombre, pues os voy a ser muy claritos. He palmado, he ganado. He palmado, he palmado. Iba sin castillo. Yo estaba dormido, ¿vale? Sin castillo. Pero bueno, aquí también, pues he ganado 3 de las últimas 7, 8 defensas. Con lo cual, no está nada mal. Ahí están, las ballestas apuntando al cielo. Ojo, 3, 4 defensas directamente mejorando. No tengo ningún problema. 4 defensas mejorando. Y bueno, pues de momento no me puedo quejar. Teslas bien centraditos. Las torres bombarderos, ¿dónde? Bien centraditas. Apuntando hacia adentro. Hacia adentro, ¿vale? Y apuntando hacia afuera. ¿Por qué? Si me atacan por aquí, las dos atacarán. Tienen un radio bastante corto. Eso sí, me da la sensación. Pero bueno, que si me entran por aquí o llegan al centro, esta torre bombardero actuará. Y si no, esta otra. Así que las intento tener un poquito centradas. Será la tónica. ¿Empezamos por TH11? Venga. Pues empezamos por TH11. ¿Qué más os traigo de TH11? Os traigo otra de copas. Aquí la tenéis. Esta aldea igual. Todo bien centradito. Todo bien cuco. En medio, ahí el ayuntamiento, los teslas, el castillo y el pollo. Con unas trampitas. Alrededor, en cada esquina, las ballestas. Y en los dos laterales tenemos las infernos y las torres bombarderos que están subiendo, ¿vale? Si nos atacan con boleros, intentarán girar. Si nos atacan por aire, las ballestas, por favor, ponedlas al aire. Y bueno, pues a ver, de todas formas en TH11 ya sabemos lo que hay, que es una lotería. Pero bueno, vamos a intentar en todo momento defendernos. Para guerra, anti-perfect. Os traigo esta, anti-perfect. Ojo, 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 ojo. Ahora mismo, y a falta de un ataque revolucionario. Pero, fijaros que el ayuntamiento está en el centro. ¿Por qué? Pues tan simple como que, aunque estemos ahora mismo intentando atacar o defendernos de cara a un perfect. Hay una complicación máxima ahora mismo y es que no hay un ataque definido o demasiado potente o demasiado, digamos, up como para poder llegar, ¿vale? Entonces, ahora mismo los boleros, que podría ser un ataque bastante importante. ¿Cuál es la complicación de los boleros? Que no rompan las dos infernos. Por eso están muy, muy separadas la una de la otra. Y aparte, tiene el castillo muy lejos del centro también. Es decir, si nos atacan de entre las 12 y las 3, ahí con boleros, el castillo saldrá muy tarde, ¿vale? Y aunque va a romper el águila o el pollo pronto, la inferno no creo que llegue a por las dos. Si va por abajo, puede atacarnos y puede rompernos el castillo y la reina y el pollo y una inferno. Pero la otra dará fuego. Fijaros que ahí en medio hay dos dobles bombas, que junto con el bombardero será una tercera bomba al explotar. Con lo cual, pocas posibilidades de sobrevivir ahí. Hay tropas pequeñas o incluso boleros. Ballestas al aire. Chicos, menos una. Ahí tienen ya todas las ballestas al aire. Entonces, recomendación. Anti-perfect. Como todavía no hay un ataque revolucionario o suficientemente fuerte como para poder hacer un perfect, metemos el ayuntamiento en una base anti-perfect un poquito centrado para intentar defenderlo. ¿Vale? Ese es mi consejo. Ahí tenéis tres aldeas de TH11. Uno para guerra, dos para copas. Bastante... bueno, pues que están funcionando bastante bien y que se ven bastante en el... ahora mismo en el pool del juego. ¿Vale? Bajamos un poquito más. Nos vamos a ir a TH10. En TH10 las cosas empiezan a complicarse. Así que vamos allá. Os traigo dos aldeas. La primera es esta. Ayuntamiento centrado. Las torres bombarderos, las dos, están empezando a ser construidas. ¿La veis? Al lado del soplador, una delante del ayuntamiento y otra delante del castillo. O detrás, como depende por donde miréis. Por detrás. Así que entre las 12 y las 9, si lo veis bien. Entonces, igual. Valdría para guerra también, ¿vale? Los boleros empezarían a separarse. Ojo, brujas. Chicos, ojo, brujas que empiezan otra vez a estar up. Así que, cuidado. Mi recomendación. Vaya, estás al aire. Y bueno, pues ya sabéis que un ayuntamiento 10 no debería dejar de ser nada más que una transición entre el 9 y el 11. Con lo cual, un TH11 os va a plenear. Un TH10 se va a ir en un TH9 en un ayuntamiento, en una guerra. Con lo cual, realmente, intentar proteger el castillo. Intentar aguantar las dos estrellas. Así que yo lo haría con una de copas, ¿vale? Si os ataca un TH11, pues lógicamente no tenéis nada que hacer. Pero si os ataca un TH10, fijaros como los antiaéreos están un poquito fuera para en un Queen World intentar defenderlo. En fin. Detallicos. Ahí os la dejo y os paso otra. Otra aldea para guerra. Aunque yo también la podría utilizar para subida de copas, ¿vale? Porque hay infernos ahí, los THESLAS muy juntitos, con saltos, con bomba. Los dos bombarderos, cuatro torres de magos al lado. Ojo, hay un antiaéreo un poquito expuesto, que es el que está entre las 12 y las 9. Que está a tiro desde el... Desde el... Desde, digamos, para Queen World, ¿vale? Pero bueno, la inferno está un poquito fuera también. Con lo cual, realmente, llegaría ahí la inferno a molestar. Ahí os la dejo, chicos. Es la que creo que a día de hoy, con torres de bombarderos, fijaros por fuera que tienen las minas para entorpecer un Queen World, ¿vale? Así que ahí os la dejo, chicos, como otra opción, ¿vale? Para esta... Pues para esta... Este... Digamos que esta transición que tenemos ahora mismo, entre... El tiempo donde empecemos a ver, o a diseñar, o se empieza a ver ataques muy predefinidos a... Después de la actualización. Es decir, ahora mismo, ya os digo. No hay un ataque. Hay muchos ataques que te pueden entrar. Cuando cierras el juego, no sabes si te van a entrar por aire, por tierra. Si hay alguno con mineros. Si hay un GoWiP, un GoWiWi. Un... Bolero minero. Unos de dragones. Baby Dragon con globos. Globos con lavas. Es decir, hay tantas opciones ahora mismo de ataque que realmente tampoco todavía, cuando se decida un poquito cuáles son las más certeras, pues podremos dejar las ballestas arriba o abajo, o sacar los antiaéreos, o meterlos, o veremos. Pero de momento no lo tenemos. Así que seguimos. Y os voy a seguir con... Bajamos un poquito más y nos vamos a TH9. Y empezamos con guerra. Ahí está. TH9 para guerra. Regalamos ayuntamiento. Aquí sí, sigue existiendo los ataques en guerra en TH9, pues predefinidos. Los Valkirias con montapuercos. La Lume. Es decir, sigue estando más o menos... No igual, pero realmente todavía no hay unos cambios drásticos. Con lo cual, realmente, Torre del Bombardero en el centro para que cubra área, ¿vale? Para sobre todo de cara a los cerdos finales, ¿vale? Y bueno, pues a los boleros, es decir, quienes hagan una incursión con boleros. Antiaéreos, pues bien protegidos por fuera para que el Queen Wall sea largo o con los depósitos y en un momento dado el ayuntamiento o algo, no llegue fácilmente la reina. Por el otro lado, no lo protegemos tanto porque está más lejos del muro. Y bueno, pues los Teslas están por fuera, lo veis, ahí también, para entorpecer. Y bueno, pues ahí lo tenéis un poquito todo. Antiperfect para TH9. Y para subida de copas, pues también os traigo una. Y os traigo este diseño, me ha gustado. Este diseño me ha gustado darle las gracias a Patroclo una vez más por enseñarme fotos y más fotos de THs para poder traerlo a vosotros aquí. Ayuntamiento ya centrado, la torre de bombarderos detrás del depósito de negro, lo veis. En este caso, además, incluso valdría para farming, haciendo ligeros cambios porque exponemos el oro y el elixir, pero el negro está bien protegido. Teslas un poquito por fuera para entorpecer, en fin, ahí lo tenéis un poquito. Todos los Teslas los podríamos meter dentro también en un momento dado, o sea que ahí la tenéis un poquito. El Queen Wall, en fin, lo que sí se ha cambiado es que ya no se ve tanto Queen Wall en lo que es subida de copas. Así que realmente podemos volver un poquito a exponer algún antiaéreo por fuera. Por lo menos arriba, en TH9 no lo tengo yo tan claro, pero yo creo que ya el Queen Wall realmente, pues habiendo ataques, no se hacen. Así que ahí tenéis también los de TH9 y también os traigo TH8. Ya sabéis que os traeré más y más y más poco a poco, chicos, de que esto se vaya aclarando. Predator, muchísimas gracias por este diseño. Bueno, ahí está, torre de bombardero, igual en una esquinita, está un poquito por fuera. Los Teslas están en el centro, que no se ven, al igual que bombas y más, podéis ver, es lo único que no os he podido traer. Y bueno, pues ahí lo tenéis, esto para guerra funcionará bastante bien. Ya sabéis que los TH8 son planeables en todos los niveles, con lo cual un TH8 en guerra, lo único que puede hacer es intentar aguantar el máximo número de ataques posible, porque al final no hay otra cosa. También os traigo, ¿qué queréis? ¿Hacer una subidita? Pues os traigo una aldea para subida de copas en TH8, que se ve poco, pero bueno, ahí lo tenéis. Para intentar hacer una subida de copas en TH8. Vale, bueno, pues eso, ayuntamiento centrado, los Teslas también habrá que ponerlos, que no los están puestos, ¿vale? Con las bombas está claro dónde van a ir, que veis ahí huecos en el centro para ponerlos, ¿vale? Y las minas y cosas como estas. Así que ese es la torre de bombarderos, ¿ves? Apuntando un poquito hacia afuera, un poquito espinado. Así que, sin más, estos son los diseños que os traigo hoy. Espero traeros más semanalmente, ya lo sabéis. Pero bueno, esta semana, y mientras se va aclarando un poquito con la actualización, qué tipo de ataque predomina o qué tipo de defensa hay que poner, podemos ir jugando con este tipo de diseños. Así que, sin más, espero que os haya gustado. Darle a like, compartir, y me despido. Así que, ¡adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiósitos! ¡Adiósitos!